Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos pide hallar la serie compleja de Fourier de la función f de t y también nos pide transformar a la forma trigonométrica y nos dan esta función f de t igual a la exponencial de t donde 0 es menor que t menor que 1 y el periodo es 1. O sea que nada más nos vamos a fijar en una parte de la función exponencial, la que está entre el 0 y el 1 en el intervalo t y la función va a ser periódica, o sea que se va a repetir continuamente. Entonces vamos a utilizar las fórmulas que nos permiten calcular los coeficientes complejos de la serie de Fourier, que son estas fórmulas de aquí. Bueno, estas fórmulas es probable que ustedes las hayan visto también de otra manera, que es aquí menos t sobre 2 a t sobre 2, pero la fórmula es lo mismo, se puede integrar desde menos t sobre 2 a t sobre 2 o desde 0 hasta t y es exactamente lo mismo porque se trata de funciones periódicas y hay un teorema de las integrales que nos dice que para integrar una función periódica en un intervalo que sea igual a un periodo se puede tomar cualquier intervalo, en tanto la longitud del intervalo sea igual a un periodo. Entonces en este caso nos conviene más usarlo así de 0 a t para integrar directamente aquí de 0 a 1. Así que empezamos con el coeficiente c0, c0 va a ser igual a 1 entre 1 que es el valor de t de la integral de 0 a 1 de la f de t que es la exponencial. Ahora integramos aquí la integral de la exponencial, recuerden que es la misma exponencial y hay que sustituir los límites de integración 0 a 1. Sustituimos primero el 1, entonces queda e a la 1 y luego restamos la función evaluada en el 0, entonces queda menos e a la 0, pero e a la 0 es 1 y e a la 1 simplemente lo escribimos como e, entonces queda e menos 1. Este va a ser el coeficiente c0. Ahora vamos a calcular los coeficientes cn, entonces de nuevo sustituimos en la fórmula queda 1 entre 1 integral de 0 a 1 de la función f de t que es e elevado a t por e elevado a menos 2 por i por n por pi por t, todo eso y luego dividido entre t mayúscula, o sea entre el periodo que es 1, entonces aquí hay que dividir entre 1, pero claro dividir entre 1 no va a cambiar aquí ningún resultado, podemos quitar el 1, o sea nos va a seguir quedando el menos 2 in pi t si dividimos entre 1 y acá fuera 1 entre 1 también nos da 1 que no hace falta escribirlo, o sea que de manera más simplificada lo escribimos de esta forma. Ahora tenemos aquí un producto de exponenciales, podemos realizarlo sumando los exponentes y al sumar los exponentes conviene también factorizar la variable t para integrar más fácilmente. Entonces aquí había un 1, aquí está el 1, luego menos 2 in pi, aquí está, todo esto multiplicando por el t que es el factor común. Y ahora vamos a integrar otra vez esta exponencial, la integral de una exponencial es la misma exponencial, pero en este caso hay que completar el diferencial o realizar un cambio de variable, ya hay cuestión de gustos, simplemente hay que hacer la integral, es como tener e elevado a a por t y ya sabemos que eso es 1 entre a de e, o bueno de e elevado a a por t, o sea que aquí va a ser 1 entre este coeficiente por la misma exponencial, esto de aquí sale de completar el diferencial o de hacer el cambio de variable, es un tema de integrales, que por cierto si quieren repasar integrales o no entendieron este paso les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción completa de mi curso de integrales y ahí pueden repasar. Bueno vamos a sustituir ahora los límites de integración, siempre sustituimos primero el límite de arriba, entonces nos va a quedar e elevado a 1 menos 2 in pi por 1, bueno el 1 no hace falta ya escribirlo, nada más queda la exponencial y luego es menos esta exponencial evaluada en el 0, bueno pues al evaluar aquí en el 0, 0 por cualquier cosa da 0, entonces queda e elevado a 0, todo esto queda multiplicando por la fracción que habíamos puesto aquí al principio, ahora e elevado a 0 ya sabemos que vale 1, entonces queda un 1 aquí y aquí también podemos multiplicar de una vez por la fracción, lo subimos entonces al numerador, entonces por eso queda el 1 aquí y aquí queda esta exponencial que vean que como tiene una resta en el exponente se puede separar como un producto de exponenciales e elevado a 1 por e elevado a menos 2 in pi y para qué lo hacemos de esa manera, bueno porque ahora podemos utilizar un resultado de variable compleja que nos dice que e elevado a menos 2 in pi y siempre vale 1 si n es un número entero y en este caso por supuesto es un número un número entero un número natural bueno entonces esto ya sabemos que vale 1 si quieren saber cómo se demuestra esto pues simplemente usen la fórmula de que convierte la exponencial en coseno y seno o sea aquí es coseno de menos 2 in pi más y por el seno de menos 2 in pi el seno se hace 0 y el coseno se hace 1 y por eso queda aquí un 1 bueno entonces aquí esto se convierte en 1 1 por e pues es simplemente e y ya tenemos entonces los coeficientes cn entonces ya tenemos el c0 y el cn aquí están ahora aquí conviene revisar si el c0 está contenido dentro del cn es decir si aquí yo sustituyo n igual a 0 en esta expresión hay que ver si obtenemos lo mismo que obtuvimos al calcular directamente c0 en este caso vemos que si si n vale 0 pues aquí nos va a quedar un 0 y queda e a la menos 1 entre 1 que es e a la menos 1 aquí podrían pensar que entonces para qué calculamos el c0 por separado bueno es que muchas otras veces no ocurre esto muchas otras veces resulta que la fórmula cn no incluye el caso c0 que por ahí puede surgir incluso una división entre 0 o podemos obtener un resultado distinto entonces por eso siempre hay que calcular el c0 por separado pero en este caso como se incluye aquí dentro podemos omitir el c0 aquí y aquí ya se incluyen todos aquí vamos a incluir el caso también n igual a 0 entonces ahora ya podemos escribir la serie compleja que tiene esta forma la suma desde menos infinito a infinito de los coeficientes cn por la exponencial de 2in pi t observen que esta exponencial es la misma que aparecía en la integral pero ahora tiene signo positivo entonces sustituimos aquí estos coeficientes y ya está esta de aquí es la serie compleja de furier de la función exponencial pero el problema también nos pide transformar esta serie a la forma trigonométrica así que ahora vamos a hacer esta parte bueno para separar a la forma para transformar a la forma trigonométrica tenemos que separar esta serie en tres términos si lo vamos a separar de la siguiente manera primero vamos a calcular el término para n igual a 0 ya lo habíamos calculado ya habíamos visto que era e menos 1 pero igual aquí pueden ustedes hacerlo si sustituyen n igual a 0 aquí aquí la exponencial se hace ea la 0 que es 1 aquí esto se hace 0 entonces queda e menos 1 entre 1 por 1 que pues es e menos 1 luego ponemos la suma de los números negativos o sea desde menos infinito hasta el menos 1 y bueno esta fórmula queda exactamente igual y luego más la suma de los términos positivos o sea empezando desde 1 a infinito observen que no empieza en 0 porque el 0 ya lo desarrollamos por acá ahora esta suma de los números negativos la podemos convertir en una suma que tenga aquí índices positivos simplemente cambiando cada n por menos n en la fórmula o sea esta n se convierte en menos n entonces queda e elevado a menos 2 y n pi t y acá abajo esta n también se convierte en menos n y ese menos por este menos da más entonces ahora sí ya esta suma ya no va desde menos infinito a menos 1 sino que va desde 1 hasta infinito o sea los positivos y esto lo hacemos porque ahora ya tenemos dos sumas que van desde n igual a 1 infinito y por lo tanto podemos sumar lo de adentro podemos juntar estas dos sumas en una sola ahora antes de hacer eso vean que el menos 1 que es constante podemos sacarlo de la suma aquí también lo podemos sacar entonces sale y ahora observen que este en menos 1 es un factor común entonces lo factorizamos queda en menos 1 y esto se convierte en una sola suma entonces es menos 1 que va a multiplicar a esa suma de esta fracción más esta fracción de acá y ahora hay que desarrollar esa suma es una suma de fracciones entonces simplemente es multiplicar cruzado y los productos se ponen en el numerador o sea esta exponencial por esto de aquí aquí está y luego es más esta exponencial por esto de acá abajo aquí está y luego se multiplican los denominadores y eso se coloca abajo 1 más 2 y n pi por 1 menos 2 y n pi aquí está ahora esto de aquí abajo podemos nosotros multiplicarlo es un producto de binomios conjugados así que nos va a dar una diferencia de cuadrados eso es un tema de álgebra o sea va a ser 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado y cuadrado n cuadrado pi cuadrado o sea todo se eleva al cuadrado pero es una diferencia de cuadrados en la parte de arriba simplemente desarrollamos los productos que están indicados 1 por la exponencial aquí está este término por la exponencial es este de aquí 1 por esta exponencial es este y este término por esta exponencial es este de acá vean que no hay términos semejantes no podemos aquí reducir términos pero lo que sí que podemos hacer es ordenar estos términos de tal manera que aparezcan primero las exponenciales que tienen coeficiente 1 y luego las exponenciales que tienen este coeficiente 2 y n pi que observen que es un factor común entonces también lo podemos incluso factorizar y acá abajo todavía se pueden hacer algunas operaciones recuerden que y cuadrada es menos 1 y ese menos 1 por este menos nos va a dar más y 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1 también esto de aquí lo podemos sacar del paréntesis esto por simple comodidad yo lo saco del paréntesis y lo dejo así 1 entre el 1 y aquí dijimos es menos 1 por menos pues da más y queda 4 en el cuadrado pi cuadrado aquí está y aquí los términos los acomode como mencionaba primero puse las exponenciales que tienen coeficiente 1 primero puse la que tiene exponente positivo luego la que tiene exponente negativo luego factorizamos el 2 y n pi aquí está factorizado y adentro también conviene primero poner la exponencial de exponente positivo luego la que tiene exponente negativo y aquí hay un menos entonces por eso aquí hay un menos ahora aquí podemos utilizar unas fórmulas de variable compleja que relacionan las exponenciales complejas con el seno y el coseno el coseno de x es igual a e elevado a x más e elevado menos y x sobre 2 y aquí tenemos también la del seno solo que en este caso es una resta y es entre 2 y vean que esta suma de exponenciales es como esta suma de aquí si la x es igual a 2 n pi t y esta resta de exponenciales es como esta de acá pero nos haría falta estar que estuviera aquí dividido entre 2 y que aquí estuviera dividido entre 2 pero bueno eso lo podemos solucionar de la siguiente manera en lugar de tomar estas fórmulas de esta forma este 2 que está dividiendo pasa multiplicando este 2 y también pasa multiplicando y podemos tomar estas fórmulas así que son lo mismo son equivalentes entonces así esta suma de exponenciales directamente la podemos convertir en dos veces el coseno de x observen que la x es lo que acompaña a la y entonces quitamos la y nos queda 2 n pi t esto es la x si esto va a quedar aquí 2 coseno de 2 n pi t y aquí adentro haciendo lo mismo nos va a quedar 2 por y por el seno de x que también es 2 n pi t ahora aquí podemos multiplicar este 2 y con este 2 y de acá ya sabemos que pues 2 por 2 da 4 y el y por y es y cuadrada que es menos 1 entonces por eso aquí ya en lugar de un más ponemos el menos del menos 1 y 2 por 2 4 y queda n pi por el seno de 2 n pi t ya tenemos entonces aquí de hecho la serie en la forma trigonométrica ya la podríamos dejar de esta forma y ya es completamente válida o podemos realizar los productos de esta manera se multiplicaría esta fracción por el 2 por e a la menos 1 y obtenemos esto de aquí por el coseno y luego lo mismo acá 4 n pi por el 1 por e a la menos 1 aquí está entre esto de aquí por el seno si a dejarlo de esta manera pues nos deja más claro cuáles son los coeficientes de la serie trigonométrica de fourier estos de aquí son los a n estos de aquí son los b n sí pero los obtuvimos a partir de la serie compleja de fourier entonces ahí tenemos ya la serie trigonométrica y ahora vamos a ver cómo podemos graficar esto si les voy a mostrar cómo graficarlo ya sabemos cómo hacerlo en geogebra ya les mostré por ahí algún tutorial pero ahora lo voy a hacer en otro programa que es uno que se encuentra directamente en la web no necesitan instalar nada es una página que se llama desmos punto com si ahí pueden también hacer las gráficas y de hecho es mucho más fácil que hacerlas en geogebra voy a mostrarles cómo graficar esto bueno esta de aquí es la página de esmos es triple w punto de esmos punto com aquí pueden ustedes graficar fácilmente este tipo de series vamos a ver cómo graficar la que acabamos de obtener lo primero que obtuvimos fue en menos uno ahí está en menos uno y lo teníamos más una suma entonces ponemos su suma ahí ya nos aparece en automático n igual desde dónde va a empezar pues desde uno dónde va a terminar bueno termina en infinito pero aquí no podemos poner eso vamos a ponerle acá y luego vamos a crear un deslizador que nos va a decir cuántos valores de acá vamos a tomar si esto por el momento ponemos que abrimos paréntesis y luego tenemos una fracción entonces ponemos una línea de diagonal que es chip 7 generalmente ahí tenemos una línea de diagonal y ahí ponemos dos paréntesis lo ponemos en menos uno y luego abajo tenemos uno más cuatro n ponemos el cuadrado luego pi así tal cual lo escribimos pi y luego también le ponemos su cuadrado ahí está luego esto es por el coseno entonces ponemos aquí cose no abrimos paréntesis y es dos n pi aquí nos aparece dos en epite pero para hacer la gráfica aquí vamos a poner como x ya que aquí los ejes son x y entonces así y cerramos paréntesis ahora hacemos lo mismo para el seno entonces ponemos menos otra vez ponemos la línea de división línea de diagonal y luego es 4 n pi y luego por menos uno en la parte de abajo es uno más cuatro en la cuadrada no tenemos pi cuadrada y luego por el seno en este caso hay que ponerlo como sin sí que es la que es la función trigonométrica seno pero se escribe como sin por el inglés luego es 2 n pi y otra vez ponemos x en lugar de te cerramos este paréntesis y este de acá le damos enter y automáticamente nos va a agregar este deslizador porque habíamos puesto aquí una variable acá que no especificamos que era entonces ya tenemos el deslizador podemos darle aquí un clic para especificar el intervalo por ejemplo que vaya desde 1 hasta 50 digamos y la escala pues quiere decir de cuánto en cuánto tiene que avanzar pues en este caso de uno en uno es como tiene sentido porque son números naturales damos enter y ya podemos aquí mover el deslizador y conforme más lo movamos pues son los términos de la serie que estamos desarrollando vemos que con 50 pues ya se parece mucho a una curva exponencial de hecho para ver el más el parecido podríamos acá agregar una función exponencial ponemos que elevado a x y elevado a x enter entonces aquí aparece la gráfica de la exponencial en otro color incluso y conforme movemos el deslizador pues ahí está vemos como estas líneas se van acercando a la exponencial pero como dijimos al principio del vídeo es una exponencial solamente de 0 a 1 y a partir de ahí se va repitiendo periódicamente sí bueno entonces así podemos hacer las gráficas también rápidamente en esta aplicación desmos que ni siquiera hace falta instalarla está directamente en en bueno en una página web muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en youtube y en de verdad infinitas gracias por todo su apoyo